Melodía celestial descubierta en el manto de la Virgen de Guadalupe. Esta es la música que se descubrió en el manto y vestido de la Virgen, en las estrellas, en el centro de cada flor. Fernando Ojeda, investigador de la Virgen de Guadalupe, colocó la imagen, reducida proporcionalmente, en el centro de un rectángulo aureo. Como el manto tiene 46 estrellas, trazó líneas verticales, una en el centro de la imagen, 23 partiendo del centro hacia la izquierda y 23 del lado derecho de tal manera que le quedaran espacios milimétricamente iguales entre línea y línea. Cada línea o espacio quedaba correspondida con una determinada estrella del manto o centro de las flores. Con sus posiciones eran diferentes. Consideró que cada estrella de acuerdo a ella y cada centro de la flor, de acuerdo a su posición, era una determinada nota musical. Con base a este modelo matemático, contrató a un experto músico, quien en forma proporcional colocó encima del rectángulo aureo que cubría la imagen del dibujo de un piano, cuidando poner en el centro del do central, de tal manera que el dibujo proporcional del piano, proveniente de un tamaño natural, nos señala la respectiva nota musical que fue dibujada en un respectivo cuaderno pautado, respetando milimétricamente la posición exacta de las estrellas y centros de cada flor. Las notas musicales ya expresadas en un cuaderno pautado fueron colocadas en un programa musical de computadora. Y la sorpresa fue fascinante al escuchar esta bella armonía celestial que definitivamente no es de este mundo terrenal. Fue una gran inspiración para el investigador haber podido descubrir este código fascinante y secreto de la melodía que escuchó Juan Diego en el momento de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Si la escuchas en momentos de tristeza, de enfermedad o de problema, esta música tiene el poder de sanar todo aquello que nos preocupa en este mundo terrenal. Yo soy Maritere Sabrina Psíquica Medium, te envío miles de bendiciones y un gran abrazo de luz ahí donde tú me escuchas. Te dejo con la música celestial del manto de la Virgen de Guadalupe. Te dejo con la música celestial del manto de la Virgen de Guadalupe. Te dejo con la música de la Virgen de Guadalupe. Te dejo con la música de la Virgen de Guadalupe. Te dejo con la música de la Virgen de Guadalupe. Escucha con mucha fe y devoción esta música sagrada. Te envío miles de bendiciones y un abrazo de luz. Soy Maritere Sabrina Psíquica Medium.